Fecha número 29 y celebró Belgrano ante Estudiantes, el partido que le ganó 2 a 1 en el Mario Kempes, en su casa, donde buscaba además ganarle a Estudiantes para poder aspirar a ingresar a la Liguilla Prelibertadores. Bueno, lo mismo le pasaba a Estudiantes, ¿no? Eran buenos rivales para medirse en esta circunstancia, un punto de diferencia en el campeonato se llevaban en la previa, 47 y 48 puntos, dos equipos que llegaban con modificaciones en su formación titular y a la búsqueda de lo que el partido nos iba a deparar. Un muy buen primer tiempo, entretenido, de ida y vuelta, que terminó 1 a 1, Velázquez y Damonte, los autores de los goles, en el segundo tiempo Velázquez convierte el segundo, con un dato importante para marcar. Fue Velázquez, el mediocampista de Belgrano, que estuvo siempre atento a las desatenciones de la defensa de Estudiantes y allí sacó ventaja. Por esos agujeros que le dejó Estudiantes, fue listo y astuto y preciso el equipo de Sielinski. Ganó Belgrano 2 a 1 ante Estudiantes de la Plata.